Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un videito para que aprendan a cuidarse la cara aún más, a que les quede más perfecto el maquillaje. Y bueno, disculpen por no haber subido el video desde hace tanto tiempo, pero ya les subiré por ahí algunas cositas más. Para los que no me desconozcan, yo soy Antonieta Cascarano. Este es un canal en donde trato temas de belleza y también quiero empezar a tratar temas un poco más conversatorios, en donde opinemos acerca de ciertos temas que nos competen a todos en realidad, en nuestra vida. Sobre todo, como para los que no lo sepan, yo soy inmigrante, entonces hay mucha gente que me ve que también lo es. Y me gustaría poder compartir vivencias y todo esto. Pero bueno, es un escape también poder hablar un poco acerca de la belleza, que es algo que nos compete a todos, tanto hombres como mujeres. Hay algunos truquitos por ahí que yo no sabía y que poco a poco he ido aprendiendo. Entonces hoy vamos a hacer un video en el que yo les voy a enseñar aprovechando que tengo que hacerlo y dije, ¿por qué no grabo un video? Ya tengo un tiempo diciendo quiero grabar, quiero grabar. He grabado videos para nuestro otro canal, que es el video que yo tengo con mi esposa, que se llama Chibi Alliance, en el cual subimos, bueno, videos juntas, haciendo retos, opinando de cosas. Pero este es mi canal y pues tenía tiempo que no grababa y si grababa no tengo ninguno editado, vamos a subir este pronto. Que bueno, ya lo estarán viendo y por el título se darán cuenta de que hoy les voy a estar enseñando a cómo afeitarnos el rostro. Y cuando les digo afeitarnos el rostro, tiene que ser con mucho cuidado para evitar que nos cortemos o que nuestra piel pueda producir algún tipo de sarpullido porque hay mujeres que tienen la piel muy delicada y no pueden pues afeitarse el rostro. Está el mito de que si te afeitas el rostro te va a crecer o si te afeitas en general el vello te crece más grueso y eso no es cierto. Eso es totalmente un mito tal cual. Es un mito. Entonces, de hecho, el hecho de que tú te afeites el rostro va a ayudar a un mejor resultado en tu maquillaje, te va a exfoliar la piel muchísimo más y de verdad van a notar un cambio súper drástico cuando se maquillen. Porque ya no se les va, digamos, a empelotar el maquillaje, la base, el maquillaje va a correr mucho mejor. Los productos van a poder entrar en nuestra piel también mucho mejor porque la vamos a estar exfoliando. Entonces, yo lo que utilizo para afeitarme el rostro es una de estas ojillitas, como lo pueden ver acá. Vienen en varias presentaciones, pero bueno, esta es una de las que yo uso y las compré en el chino, literal la compré en el chino. A mí me gusta, antes de afeitarme el rostro, me gusta limpiármelo y cuando me traigo el cabello mojado y húmedo o húmedo porque me acabo de bañar. Y yo ya les voy a enseñar lo que yo uso cuando me, ay, ya les voy a enseñar lo que yo uso cuando me baño para limpiarme el rostro. Que normalmente intento lavarme el rostro en la mañana cuando me baño y en la noche cuando llego, antes de dormir. Porque es muy bueno mantener el rostro libre de impurezas, eso nos va a ayudar a mantenernos más joviales, más frescas, no sentir la cara tan pesada, tan grasosa. Ya les voy a mostrar lo que uso. Y bueno, aproveché en humedecer un poco el rostro, como podrán notar, para mostrarles cómo yo me limpio el rostro. Este es un obsequio que me dio mi esposa en Navidad, por mi Navidad, cumpleaños, porque realmente yo cumple en Diciembre, que es la Foreo. Que ahí ya la ven que ya está humedecida, es la Foreo Luna Mini 2. Y ella la encendemos acá. Y empieza a vibrar ahora en que ahí está encendida y ahí tiene la luz. Y no sé si logran escuchar que está vibrando. Entonces lo que hago es que aumento la velocidad. Y yo utilizo este gel limpiador facial anti puntos negros, porque yo tengo muchos puntos negros. Es un gel exfoliante diario, porque aunque digan que no hay que foliarse la piel todos los días, yo sí me la tengo que limpiar todos los días, porque si no, es que se me empieza a acumular grasa acá, acá, en la zona T. Entonces, lo que hay que hacer es humedecerse el rostro, humedecer la Foreo y colocar un poco de producto tanto en la Foreo como en tu rostro, ¿sí? Y empezamos a masajear el rostro. Yo siempre distribuyo también un poquito el producto que tengo en la Foreo, y empiezo a masajear. Y siempre lo hago en movimientos circulares, para que penetre bien. No me olvido aquí el entrecejo, que a mí se me acumula un montón la grasa allí, por alguna razón, no sé. Y la Foreo trae distintas texturas, como lo podrán ver en la zona T. Entonces, se van a notar aquí, trae más pequeñas, aquí más gruesas, y por el lado de la restrae más gruesas. Yo igual siempre uso este lado y este lado para las juntas, como la nariz, aquí que es más delicado, más difícil de acceder por la curvatura. No me olvido de los labios, que también los tengo que hidratar y exfoliar. El único lugar donde no me lo paso es en los ojos. En las sedas incluso si me lo paso, porque ahí queda producto, y esto también te ayuda a eliminar el producto del rostro. Y una vez que ya me lo pase por todo el rostro, la apago y la limpio. Y también me limpio el rostro, pero bueno, voy al baño y ya vengo. Y bueno, no sé si notarán, pero tengo la cara más fresca, más limpia, de verdad que ya no se sienten las impurezas, aunque me la acababa de lavar, pero claro, ahora sí me la acabo literalmente de lavar. Y el siguiente paso que yo realizo antes de pasarme la hojilla es aplicarme manzanilla en el rostro con un algodón. Ustedes pueden utilizar el astringente que deseen. Yo utilizo en este caso manzanilla, porque lo que va a hacer es ayudar a eliminar, terminar de eliminar las impurezas de la piel. También me va a ayudar a que las propiedades de la manzanilla penetren en la piel y va a ir aflojando poco a poco los folículos capilares, para que al momento de yo pasar la hojilla sea mucho más fácil. Este mismo proceso también se debe realizar, aunque nos depilemos el rostro con cera. Siempre es recomendable lavarse el rostro, siempre, siempre, antes de realizar cualquier, cualquier cosa en el rostro. Y bueno, si notan que me trabo un poquito es porque tengo tiempo sin hacer video, ¿ok? Aquí tengo mi té de manzanilla, que ya luego me lo terminaré de tomar, me lo acabo de realizar, está tibio. La temperatura va a ayudar a que se abran un poco más los poros, ya que está tibio, no caliente ni frío. Si lo colocamos frío, va a cerrar un poco más los poros, que yo sé que realmente es casi imperceptible eso, pero sí se cierran los poros. Y aquí tengo unos discos de algodón, que los voy a estar utilizando para humedecer la manzanilla. En ellos, bueno, ellos, los voy a humedecer con la manzanilla. Y aquí ya está, bastante húmedo. Y lo voy a ir pasando por mi rostro. De verdad se siente súper rico porque se siente como... Como relajante, el aroma de la manzanilla también es súper rico. Y realmente no es como que simplemente vengo y me afecto la cara y ya, o sea... Y ahora, bueno, también que tengo un poquito de tiempo, lo quiero hacer y... Hay que dedicarle siempre un poquito a la piel, porque a veces yo sé que es como un poco tedioso o no tenemos los implementos necesarios para podernosla cuidar. De repente no tenemos cremas caras o algo así, pero es que realmente no es necesario. Con elementos naturales podemos cuidarnos muy bien el rostro. Y realmente lo principal también es tomar mucha, mucha agua. Eso nos va a ayudar a que la piel se nos ponga más bonita. Luego, yo también me lo paso en el cuello, aunque el cuello no me lo voy a estar afeitando. Aunque, bueno, yo tengo el cabello bastante corto, entonces tengo unos pelitos por acá que yo a veces me afecto, pero ahorita no me los voy a estar afeitando. Aunque, bueno, digo así, seguro al final me termino afeitando. Pero bueno. Siempre no nos podemos olvidar del cuello, porque el cuello también necesita sus cuidados, el área del escote también. Que yo nunca me pongo flores. Me puse esta camisa a propósito, porque dije, bueno, es algo como de belleza, súper fresco y tal. Y vi la bruza y dije, bueno, está bien, me la voy a poner. Ok. Ahora, tenemos dos opciones. Ya me quito lo que es el algodón que me quedó por ahí. Podemos aplicarnos una crema humectante antes o después de querer hacer la depilación, la afeitada, vamos a decirlo así. Yo lo voy a hacer antes, porque eso va a ayudar a que la afeitadora deslice mejor y a evitar cualquier... Aplicarnos la crema o cualquier hidratante, algún tipo de aceite, va a ayudar a que la hojilla deslice mejor y así vamos a evitar también podernos cortar. Y también que lastime tanto la piel, porque va a estar entre nuestra piel y la hojilla la capa de crema o de humectante que utilicemos. Entonces envío a superar el centro del rostro con un poquito de masajes. El día está súper bello, hermoso está. Estoy aquí, me puse en esta ubicación, que yo sé que no la habían visto, y es porque me mudé. Yo no he subido video de eso, pero yo me mudé y ahora estoy viviendo en España, ya no estoy en Argentina. Ya tengo acá seis meses, de hecho creo que estoy cumpliendo hoy, ayer cumplí los seis meses. Ven, aquí se me levantaron los... El algodón. Que bueno, es un algodón que no es tan... O sea, es económico, entonces de repente... Tiene ese detalle, pero eso no pasa nada. Y bueno, sí, ahora estoy aquí viviendo en España y me mudé y por eso ven que es una casa distinta y ya luego les estaré mostrando un tour de la casa que ahora está súper bonita. Entonces bueno, ya que tengo la crema aplicada en todo el rostro, y bueno, no me puedo olvidar tampoco del cuello, que en el cuello no les vamos a aplicar con movimientos ascendentes. Que a ver, tampoco es como que si te lo aplicas de otra forma, ahí se te va a dañar el cuello, pero es lo recomendable para que el músculo y la piel se mantengan más firmes. ¿Ven cómo sale el algodón que se quedó pegado a la piel? Todo eso es un poquito de algodón. Ok. Creo que ya. Entonces ahora sí vamos a comenzar con lo que estaban esperando. Aquí tenemos la hojilla, que ya le quité el protector. A ver si enfoca. Enfoca, por favor, enfoca. No enfoca. Aquí está, aquí está nuestra hojilla. Y la vamos a estar utilizando de forma perpendicular. Creo que es perpendicular. Bueno, así, al ras de la piel. No la vamos a estar haciendo así, porque podemos cortarnos. Tenemos que utilizarla así. De forma que vaya en paralelo con nuestra piel y apenas rocen la piel. Voy a estarme acercando aún más a la cámara para que puedan ver también los pelitos que tengo, porque es que sí se notan. No sé si me voy a enfocar bien o si utilizo el otro lado de la cámara porque estoy con las frontales. Pero ven, por ejemplo, aquí se ve que tengo vellitos. Aquí, aquí tengo vellitos también. También tengo aquí, que me los tengo que aceitar. Bueno, vamos a sacar con la pinza. Tengo bigote, bozo. Y tengo en todo mi rostro. Pero bueno, creo que voy a grabar con la otra, al lado de la cámara. Aunque creo que esta, es que esta se ve bastante bien y me puedo ver. Bueno, voy a grabar con esta. Y así pueden ver. Cualquier cosa le hago son. Entonces voy a empezar. No voy a empezar desde aquí, porque yo no quiero que me quede una línea. A la, a la, alrededor de mi línea del cabello. Entonces voy a comenzar de abajo hacia arriba, estirando un poquito la piel y despejándola. Para así lograr una línea del cabello limpia. Miren cómo va saliendo el vello. Pero al mismo tiempo no quiero que sea artificial. Miren cómo va saliendo todo ese vellito. Y también van a ir viendo que va a salir como unos pellejitos, porque eso es piel muerta. Miren, miren todo eso que sale. Y aquí con mucho cuidado de no dejar como un corte extraño en el cabello. Miren, aquí se ven los vellitos que han salido. Ah, esto no está enfocando bien. No sé si lo logran ver ahí. Ahí se ven los vellitos que han salido. La verdad es que son bastantes y apenas estamos comenzando. No sé si lo logran. ven que aquí aunque hay vellitos yo no estoy llegando hasta acá arriba porque si no me voy a dejar como si fuera una entrada y no es la idea yo intento seguir una línea natural del cabello y miren, es que sale un montón de vellitos no sé si los pueden ver, pero ahí se ven ven como la diferencia iba quedando, iba quedando y vamos a ir limpiando, obviamente vamos quitando los vellitos que van quedando y seguimos aquí ya por el ángulo se me dificulta hacerlo de afuera hacia adentro digo de adentro hacia afuera así que lo hago así pero con mucho cuidado y básicamente aquí me estoy afeitando toda la frente, toda hasta mis cejas salen muchos vellitos chiquitos y ya listo, me quito cualquier vellito que hubiera podido quedar por allí vamos a ver y se escucha en el de arriba hacia abajo en esta parte, de arriba hacia abajo y si, me afeito todo el rostro, es que miren, miren la cantidad de vellos que hay a ver, quiero que enfoque y si no enfoca por lo menos se ve la sombra de la cantidad de vellos que hay ahí, es que quiero que enfoque a ver si ajá, ahí, ahí, a ver es que ahí, bueno, ahí más o menos se ve la sombra del vello y aquí en esta parte, no quiero que me quede como que súper cortado déjame subirme un poquito más no quiero que me quede súper cortado entonces lo que hago es que intento difuminarlo y miren como sale ese vello y se va a ir llenando de vellitos así que hay que irlo limpiando, ok miren, es que miren, hay demasiados vellos aquí demasiado, es que es demasiado esto también lo pudieran hacer con una afeitadora normal de afeitarse el cuerpo pero con mucho cuidado wow, es que estoy impresionada, sale demasiado de ello estoy en este, es que no sé si lo ven es que es demasiado y uno cree que no tiene vello en la cara pero si tenemos un montón e incluso luego nos vemos como más claras de la piel es increíble y yo agarro la hojilla con mucha delicadeza no la agarro así la agarro simplemente así con mucha delicadeza aplicando poca presión en mi piel y aquí tenemos el bigote el suso dicho bigote la única parte del rostro que yo no me afecto es pues la nariz y el contorno de los ojos aquí simplemente me depilo con las pinzas y listo y listo y siempre es bueno también estirar un poquito la piel si no tienen la piel tan tersa, estírenla porque si no se van a cortar y el bigote no es solo aquí es todo de esta parte y aquí también con cuidadito y aquí ya tengo mi rostro totalmente depilado solamente me falta limpiarme un poquito aquí las cejas y bueno ya me terminé de afeitar y de depilar las cejas el rostro como para él yo no sé si notan la diferencia pero yo la siento demasiado y ahora me voy a terminar de pasar un algodón por el rostro con manzanilla de nuevo para liberar un poco las impurezas de la grasa que se haya podido quedar en la superficie de mi piel igual comienzo de arriba hacia abajo presionando un poco sobre la piel y bueno ya básicamente está lista mi piel está totalmente lista está limpia a las personas que no les guste que les quede producto sobre la piel se pueden aplicar agua se lavan la cara y se la dejan fresca igual a mí siempre me gusta terminar con crema normalmente igual yo luego me maquillo entonces pues nada tengo la piel limpia me aplico mi crema y luego me empiezo a maquillar y bueno yo de verdad espero que pongan esto en práctica van a notar una diferencia si lo hacen regularmente de repente no se afeiten el rostro todos los días pero mínimo una vez a la semana está súper bien porque les va a mantener el rostro limpio les va a mantener el rostro exfoliado van a ver la diferencia de verdad cuando se apliquen el maquillaje es que van a notar una gran 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 diferencia y quítense ese miedo de que me voy a cortar o me va a salir el vello más grueso o se va a notar cuando me esté creciendo porque totalmente falso o sea el vello del rostro es tan delgado que de por sí es imperceptible hay mujeres que si tienen el vello un poquito más largo o más grueso y de por sí con más razón si quieren que el maquillaje les quede más impecable deberían utilizar esta herramienta que bueno de repente mi video no es el único que vean de afeitarse el rostro pero es lo que yo he aprendido es lo que yo quiero enseñarles y una herramienta que espero que pongan en práctica porque de verdad que es que se nota una diferencia increíble en la piel se siente súper 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 suave y bueno nada espero que nos veamos en un próximo video ahora voy a grabar un videito de maquillaje diario así que bueno hasta pronto